Estamos en una etapa de contención y en esta etapa de contención que venimos trabajando hace más de un mes, sobre todo con este virus que nos afecta a todo el mundo. Los eventos deportivos, como lo hemos anunciado, son todos los eventos internacionales a la cual hemos trabajado, también hemos trabajado con las federaciones internacionales y se están suspendiendo en todo el mundo eventos muy importantes de carácter del motociclismo, del automovilismo, sobre todo también del ITF, donde Indian Wells no se va a hacer en este año. Con respecto a los eventos que venían a la provincia de San Juan, teníamos Panamericano y Sudamericano en los distintos deportes, hasta el mes de julio no tenemos ningún tipo de programación, sabemos que en los eventos internacionales tenemos siempre fans y turismo de los distintos puntos, no tan solo de este continente, sino también de Europa y hemos decidido, obviamente con el Ministerio de Salud Pública, suspender estos eventos internacionales. Los de carácter nacional, hoy por estar en esta etapa, no corren ningún tipo de riesgo, por eso el campeonato argentino de BMX y todas las competencias locales se van a practicar. A lo mismo que los programas que tiene la Secretaría de Deportes, como por ejemplo la hora mamá, seguramente los juegos intercolegiales que vamos a comenzar en el mes de mayo y también los juegos Evita. Así que creo que hemos sido bastante claros en el trabajo en conjunto, en el que destacamos en el Ministerio de Salud Pública y todo ese equipo de trabajo que hemos hecho realmente esta prevención para que la población no se alarme y que obviamente podamos tener la responsabilidad necesaria como actores principales de la salud pública de la provincia.